ya que no han podido cobrar nadie, ningún docente, ningún laburante, nada. Está ya Mempo Yardinelli, vamos a meternos de lleno con la nota principal de la jornada de hoy. Siempre es una voz muy activa, esclarecedor, siempre es un gran compañero militante. Mempo Yardinelli con ustedes y nosotros. Mempo querido, el pueblo está contigo. Aquí estamos en la radio de las madres, aquí estamos en minutos con Leandro Dessa, con el Tano Facenta y Camilo García, que te saludamos. ¿Cómo va Mempo? Dios te ojera. Bien, muy bien. Bueno, acá, bien, qué sé yo. Uno dice que está bien porque está vivo, está trabajando, está militando, estamos haciendo buenas cosas y bueno, eso se anda bien. Pero en un contexto muy jodido, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos. Hay una nota muy interesante en Paginados, que has publicado hace muy poquito, hace horas nada más. El lunes. El lunes. Historia de la Corte de los Milagros. ¿Te animás a resumir un poco este magnífico artículo, Mempo? Sí, en realidad es un trabajo, hice una recuperación histórica del rol de las Cortes Supremas en la Argentina. Es decir, el rol de las Cortes Supremas en la Argentina desde la Constitución de 1853 ha sido un problema grave para la Argentina. Nunca fue una solución. La Corte Suprema de la Justicia, que se supone que es la que da la solución final a la cuestión de la política, en los hechos de esto no ha sucedido nunca. La Corte Suprema ha sido factores para, digamos, en favor de los grupos más recasitantes, conservadores, más retrógrados. Por una cuestión de, bueno, de que las constituciones de cada Corte Suprema siempre ha sido oligárquica, antipopular, muy reaccionarias y de los sectores más ricos, más poderosos, para defender y para custodiar como última instancia jurídica, última instancia judicial, defender sus intereses. Pero nunca las Cortes Supremas han estado en servicio de la patria, del pueblo, y nada más. Y esto no se dice. Y bueno, yo hice una investigación bastante larga. Bueno, me remito al artículo que está en Página 12 de este lunes, ¿no? En el cual demuestro que la Argentina tuvo 113 jueces de Corte Suprema. 113 en cien y pico de años. Y en realidad, ninguna Corte ha pasado a la historia por sus fallos sapientes, populares, democráticos, etc. Ninguna. Todas las Cortes han terminado mal, han terminado en desprestigio total, etc. Y es el organismo más caro que tenemos. Digamos, de alguna manera los mayores sueldos de la República se los llevan en él. En fin, yo hice una serie de... El artículo tiene la concisión y la brevedad que tienen los artículos que yo puedo escribir en Página 12. Pero bueno, es un indicio de cómo estamos. Y como de esto no se habla, un tema que no se toca en la política argentina, ni en la economía argentina, ni en la moral, la poca moral que tiene la Argentina, de esto no se habla. Y ese no se habla significa que, bueno, que yo empecé hace tiempo, venía pensando. Una investigación que no fue sencilla, pero bueno, tenía que ser muy seria, muy verídica, muy real. Y bueno, ahí está el artículo. Mempo, de toda la palestra, la paleta de novedades que nos azotan ideológicamente, por estos días, ¿cuál tema te gustaría abordar? Al margen de este que conversamos recién. Te tiro temario, si querés. Lo de la instalación de la planta de gas licuado, esta contienda que se dio, esta suerte de sanción contra la provincia de Buenos Aires, con la designación de la provincia de Río Negro. Eso por un lado, las elecciones en Venezuela. Por otro lado, el oro al exterior, la nueva SIDE. Bueno, en realidad, si me permitís que te interrumpa, lo que estás enumerando es el presente desdichado de la República Argentina. Todo eso es... Me eximo de elegir un tema, porque en realidad todos los temas conducen a lo mismo. Es decir, hay un desguace de la República. Hay una especie de disolución de la patria, que bueno, que gran parte, una mayoría, evidentemente, de la sociedad, del pueblo argentino, equivocado, distraído, enojado, violentado, etcétera, ha decidido que así fuera. Y eso, uno que es un democrático, tiene que aceptarlo. Eso no quiere decir bancarlo, ni estar de acuerdo. Tiene que aceptarlo. A partir de esa aceptación, viene lo demás, que es, bueno, ¿ahora qué hacemos? Entre lo que hacemos, yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos para hacer, es entender que la Argentina, si no se moraliza de una buena vez, la Argentina está perdida. La Argentina ha tenido una gran crisis de moral. El gran problema de todos los sectores, incluso del peronismo. Yo soy peronista de 50 años, y sin embargo, yo me di cuenta de que eso que decía, no, que no chorro, y la verdad es que era cierto, se choreó mucho. Y es una vergüenza, y eso hay que decirlo, y hay que terminarlo. Porque si no, si lo seguimos negando, porque, bueno, porque tal líder, o la líder tal, o el líder del otro, no, que de eso no se hable, nos seguimos engañando. Peronismo ha cometido mucho de sus errores, como lo ha cometido, obviamente, el radicalismo, y se diga a las dictaduras. Entonces, en ese contexto, lo que hace falta es una moralización de la política argentina, por lo menos desde mi punto de vista. Si no se moraliza, estamos jodidos. Y yo creo que el peronismo tiene una gran tarea para hacer ahí, una gran misión, y por eso lo atacan a Axel, porque Axel viene siendo lo más moral, o la mejor perspectiva de moralidad que está teniendo el peronismo. Y eso no quiere decir ni que yo apoye, ni que esté trabajando, ni nada con Axel, pero es un tipo que me parece que hoy está marcando una línea diferente de la visualidad. Y eso, de por sí, es bueno. Hace falta en la Argentina, además, reconsiderar los partidos políticos, hay que cambiar las reglas internas de los partidos, no puede ser que en cada provincia, cada vez que hay que elegir, o en un municipio, cada vez que hay que elegir, gente, siempre se busca el amigo, el otro, el no sé qué, y siempre está alguno prendido con algún negocio que todo el pueblo conoce, pero que mejor de eso no se dice. Y eso no es que le pasa solo a los radicales o a los goriles, esto no pasa a nosotros, al perrito también no pasa. Bueno, todo eso hay que cambiarlo, porque sin moral no hay política en ningún lugar del mundo. Y el gran drama de la Argentina, creo yo, es que la política se desmoralizó, en el sentido que no se desmoralizó porque se puso triste, sino que se desmoralizó, se eliminó o pasó de la moral. La decencia es un valor esencial y no es nada del otro mundo, no es tan difícil, es una docencia que hay que hacer y nosotros tenemos que hacer docencia democrática. Para eso hace falta una escuela democrática, este es uno de los puntos más jodidos que nos ha planteado el loco este que está ahora en la rosada, porque uno no es tonto, es una mala persona, pero no es tonto y porque no es tonto él está totalmente decidido a destruir la educación y la educación es lo que va a salvar la Argentina, pero había que empezar otra vez, incluso por encima de muchas dirigencias, yo soy amigo y los quiero mucho a los compañeros de todas las organizaciones y de CAN, empezando de compañeros de Barabé, pero que ha habido montones de errores y disparates, hay que reconocerlo porque tenemos que cambiar y nosotros tenemos que cambiar. Si se cambia, la Argentina va a cambiar porque el cambio educativo es muy rápido, es muy rápido, cuando una sociedad se decide a ser educada, a ser ética, a tener una conducta de moralidad absoluta, todo se acelera y eso es lo que le está pasando todo con otro punto, a lo que está pasando en Venezuela, yo creo que Venezuela evidentemente ganó Maduro y simpatizo con este y toda la cosa, pero son unos tontos que al día se iguala a la hora siguiente empezaron a esconder los datos, empezaron a provocar y ahora se les ha incendiado ¿por qué? Porque las derechas y los sectores ultraconservadores, los reaccionarios, lo mejor que tienen y lo mejor que hacen es combatir a los sectores populares y entonces se ofenden, se inventan y a través de la mentira y de los medios de comunicación o de incomunicación incendian un país que no debía incendiarse. O sea, mi posición de la Venezuela es que creo que ganó Maduro hubiera sido y debería ser respetado por todo el mundo y demás pero se han equivocado y se siguen equivocando si no muestran con lo que tienen que mostrar que lo deben tener seguramente si hay una cosa soberbia que se ve en los discursos que no nos favorece a ellos mismos. Así que esta es mi posición respecto de eso con todo lo que quiero al pueblo venezolano y repito yo he sido chavista yo he estado en Caracas yo he entrevistado fue de los pocos que yo me entrevistó largamente para Página 2 un artículo de tapa entrevista con 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 lo que me parece acá es que hay un están pueden estar equivocando se están a tiempo de cambiar y deben hacerlo pero computear a los a la oposición o a los gorilas no no se gana nada tenés que hacer otro tipo de cosas y es parte de las moralizaciones de la política yo diría no solo en la Argentina sino quizá en por lo menos en América Latina que es lo que nos importa que es nuestra América sí por lo menos estamos de acuerdo estamos de acuerdo y estamos ahí deseosos de que aparezcan las actas oficiales no para para poner un manto de seriedad a todo esto porque además en esta mesa ganaste por tanto en esta perdiste en esta se empató en esta vota el voto blanco eso hay que hacer porque para eso son los colegios yo lo entiendo a menos que entonces haya macaneado yo creo que no macanearon quiero creer que no macanearon pero esto de no mostrar no mostrar nada es una es una invitación a que a que la oposición se te hizo recta e invente barbaridades como la que estaba inventando claro, claro es dejar la pelota servida en bandeja para que armen todo este dispositivo de victimización es una pena realmente y además con un pueblo que está que está muy dividido realmente muy dividido muy dividido en las calles prendió fuego todo ¿eh? claro ¿cómo hacés para que dialoguen esos dos sectores de pueblo? la única manera de dialogar es con verdad es con la verdad con la verdad y mostrar tu decencia a partir de ahí todo se sosiega si no esto va a seguir va a ser cada vez peor espero que no por favor por Venezuela por lo que yo quiero tanto yo conozco mucho Venezuela ya muchas veces tengo muchos amigos a mí me dieron el premio Romero Gallego me lo dieron en Caracas o sea yo tengo un vínculo muy fuerte con Venezuela y lamento horrores lo que está pasando pero me parece que habiendo ganado como dicen yo creo que sí tengo informaciones de compañeros y amigos que dicen que se ganó limpiamente por poco pero se ganó pero bueno ahora tenés que tenés que mostrar las cartas para que justamente para que no te salgan el gorilaje a desnaturalizar todo que es lo que está haciendo la ultraderecha neoliberal venezolana que no es pequeña cosa no, no por supuesto y toda gran parte de la sociedad argentina que está plegada también y solidarizándose con bueno pero en la Argentina ya se sabe la casa ¿qué vamos a esperar de otro? no por supuesto por supuesto este es larguísima esa discusión estamos hablando con Mempo Mempo Yardinelli Mempo aquí estoy acompañado por el Tano Facenta por Leandro Odessa no sé si te quieren saludar los muchachos ¿qué tal Mempo? con mucho gusto ¿qué tal Mempo? ¿cómo estás? el Tano Facenta te saluda sí, un gusto viejo bien un placer como siempre hablar con vos bueno estuvimos dando vuelta por un montón de cosas yo creo que hay una situación bastante importante que se mantiene y que subyace en cada una de las decisiones de casi todos los gobiernos y tiene que ver con la que ellos llaman hidrovía y para nosotros es el río Paraná sí señor yo creo que todavía ahí nos debemos una acción determinante obviamente no creo que mi ley la tome pero ¿qué hacemos nosotros desde la oposición? bueno el problema el problema de la esperanza del río tiene que ver con esto que vos estás diciendo en realidad esta cuestión de la palabra hidrovía como palabra canalla yo la destapé hace algunos años y la he venido me celebro mucho porque en muchos lugares ya se deja de hablar de hidrovía o de vía navegable y se recupera el concepto del río Paraná que es el que debe ser y el que yo vengo postulando hace años ¿por qué? porque de alguna manera la gente olvida hay un pueblo argentino a orilla del Paraná en ambas orillas la de la mesopotamia y la de la digamos la continental somos siete provincias vivimos acá alrededor de 11 millones de argentinos en Argentina y a 11 millones de personas vos deciles que le van a sacar el río Paraná y no se lo sacan así nomás a 11 millones de personas deciles que van a sacar ese juego semántico esa mentira a partir de un vocablo que no existe porque en la lengua castellana no existe la palabra hidrovía a partir de ahí bueno ¿quién se apoderó? se apoderaron los sectores dominantes sobre el río y la prensa básicamente los diarios las revistas la televisión y las radios del sistema mentiromediático como lo llamo y bueno entonces esto lo hemos desnudado es una batalla que no terminó y que hay que seguir a la par de eso hay que entender que la única salida que tiene la Argentina de recuperación de eso es el canal Magdalena pero bueno el canal Magdalena el único que la está defendiendo el único digo el único gobernante es Axel Axel Ticheló y el otro día es una declaración que es importantísima y que yo le quiero dar relieve porque Axel lo que dijo que hacer el canal Magdalena ni siquiera es tan caro es más barato hacer el canal Magdalena y dejarlo listo para el comercio de la canal Magdalena más barato que hacer una autopista costera en la provincia de Buenos Aires esto es un paso muy importante ahora Axel está solo desgraciadamente incluso combatido o cuestionado desde el mismo desde el mismo sectores muchos sectores socialistas esto es un disparate es parte de la tara política de la Argentina viste yo tengo y he apoyado y he trabajado permanentemente por Cristina yo tengo muchos años en esto pero bueno pero también se equivoca y por qué esta va a estar mal me van a condenar porque yo digo que se equivocó y Cristina se equivocó ahora y como se equivocó hace tiempo en elegirlo primero a Alberto Fernández antes a Sioni y después final a a a este a masa y bueno hay que decirlo y cuál es el problema qué me van a echar del socialismo por eso bueno este tipo de taras hay que cambiarlas viejo hay que decir la verdad hay que decir la verdad porque la verdad ayuda la verdad esclarece la verdad limpia el pensamiento y convence si no estamos macaneando y ese es jugar a la figurita que es lo mismo que hace el radicalismo con lo mismo que hace la izquierda lo mismo que hace hizo el socialismo durante años y así le va entonces la política en la Argentina está degradada por esto por eso yo hablo de moralizar la política argentina ha de sentar las cosas y decir la verdad la pura verdad aunque de repente un día joda o duela algún compañero o compañera o correligionario o lo que sea hola Mempo ¿cómo estás? buenas noches Leandro Dessa te saluda hola ¿qué tal? justo que hablabas de Cristina y para referirnos a los dirigentes por ahí el dirigente más relevante del peronismo es Axel ¿no? con su segunda gestión en la provincia y hace muchos años que no se veía un gobierno nacional un gobierno de la provincia o sea la provincia más importante del país tan diferenciados o sea con tantas diferencias ideológicas es verdad es verdad es verdad ¿cómo crees que bueno obviamente se ve el conflicto lo de Bahía Blanca y Río Negro por ahí fue lo más importante del día pero ¿cómo ves este conflicto a futuro? porque son más de tres años que quedan sí pero va a ser muy complejos muy complejos y yo creo que él lo está llevando bastante bien porque ojo a ver el problema del agua en Río Negro el problema del agua la entrega del agua a la empresa Mecorote Israel hoy país genocida ¿quién lo hizo? ¿quién fue a firmarlo a Israel? ¿Uwado? antes fue Wado de Pedro yo lo quiero mucho a Wado pero fue él ¿quién lo mandó a Wado? y seguramente Cristina está mal hay que decir que está mal fue un disparate lo que hicieron que tanto que hicieron a Wado y a mí no me da vergüenza decirlo ¿por qué no lo voy a decir? si era la verdad a ver explícanos bien ven por eso ¿quién lo dijo? hay que decirlo si explícanos bien cómo fue ese acuerdo a ver para saberlo un poco todos nosotros el acuerdo es que según lo que yo he leído en los periódicos nadie ha desmentido el acuerdo es que la empresa Mecorote que es como si fuera obra sanitaria de Israel es la que va a controlar y a distribuir el agua en la Argentina ¿por qué? si nosotros tenemos empresa de agua de agua y energía desde hace un siglo ¿por qué había que hacer eso? ¿a cuenta de qué? ¿por qué se hizo? ¿a cuenta de qué? pero lo hicieron viejo y lo hizo un peronista tanto y llamó un peronista que vivo y respetado como Wado a Wado no fue que tomó el avión y fue a hacerlo porque le parecía ¿o estoy equivocado? no, no, no es gravísimo eso hay que decir estas cosas hay que decir porque a mí y a nadie tienen que correrlo ahora con el viejo la vieja estrategia de los partidos que fue el justicialista y fue también el radical expulsamos al tipo que dice estas cosas ¿por qué? expúlsenme corrupción en el peronismo por supuesto por supuesto por supuesto que la vida y bueno me dirán sí pero también claro que nosotros también el problema no es la corrupción en el peronismo el problema es la corrupción en la política argentina en general hay que terminar con los puestos que se dan desde las directivas partidarias hay que terminar con eso le he hecho mucho daño mucho daño a la política argentina y al país así estamos no no me parece importante que no no pero está bien porque porque con ese discurso Mempo Milei agarra todo eso y llega pero porque también no hay autocrítica como la está haciendo Mempo en este momento y no la hubo digamos o sea era mala palabra eso es lo que yo estoy pidiendo eso es lo que estoy pidiendo entonces Milei es un farsante Milei es un farsante creo que es un farsante creo que es una mala persona y además es un cipallo que quiere el mal para la Argentina bueno frente a eso tenés que oponerle todo lo contrario y lo contrario es la verdad la sinceridad la honestidad y el patriotismo de corazón por eso nosotros cuando yo hice mi pequeña campaña que me la prohibieron desde la justicia porque yo no perdí por votos yo perdí por la justicia por la justicia de la capital federal además fue la que me vetó y lo que yo planteaba y planteábamos mucho era precisamente como se llamaba nuestra coalición paz democracia y soberanía estos son los tres pilares que hay que tener la paz es fundamental la paz es fundamental la democracia también y la soberanía sin ninguna duda porque desde ahí vos construís o reconstruís todo lo que falta en la república argentina yo no soy grande ya no sé y me voy a presentar de nuevo pero si lo hago vuelvo con esto y los voy a arrasar los voy a arrasar porque siempre no por mí sino por lo que estoy diciendo porque esto es verdad hermano este es el punto y porque no tengo miedo a nada no les tengo ninguna 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 ningún temor además a mí no me van a echar de ningún lado digo Mempo y en este contexto que vos estás relatando de bueno la carencia de la autocrítica y de mirar para adentro para poder construir para afuera digo también hay que tener cuidado porque hay algunos que como vos bien decías recién liman a los compañeros que están trabajando y se disfrazan de autocríticos claro claro hay que estar atento a eso ahí sirve lo que decía lo que decía general atentos y vigilantes precisamente para eso atentos y vigilantes o para que decía el atento de la consina atentos y vigilantes no era para estar atentos y vigilantes en la esquina sino precisamente para estar atentos y vigilantes hacia adentro claro sí 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 vaya que Perón cuidaba eso y tenía y sabía quién tenía que defenestrar estuviera donde estuviese hay infinidad de ejemplos sí me encanta que digas esto Mempo porque lo que te preguntó Leandro está muy muy bien rumbeado porque la palabra autocrítica parece ser una de esas uno de esos términos tabú como que hay una cosa media corporativista de no 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 que vemos a nadie viste la autocrítica parece que fuera de esto no se habla de esto no se habla de esto no podemos decir nada de esto no de esto no digamos nada porque no nos conviene está mal está mal mirá la decencia la decencia está aliada a la verdad y no tiene no tiene vuelta no tiene no tiene nada que ocultar no hay excepciones no hay excepciones o se es o no se es ese es el punto o se es o no se es o sos humano o sos mono una de dos hermanos te pueden gustar los monos bueno está bien pero si sos humano sos humano si sos mono sos mono nuestro lula mempo jardinelli muchas gracias muchas gracias muchas gracias me da las cosas cada vez que me da el mismo el pedido y eso que no nos puso mándenme el recorte mándenme el recorte ahora ahora te lo mandamos ahora ahora María Vientile ya lo sube al canal de youtube de la 530 y lo vas a tener mempo gracias chico mempo y eso que no te hicimos hablar de vele no bueno no me traiga ese tema que ya hemos estado mucho de duelo pero bueno un abrazo grande mempo gracias eh un fenómeno dos hinchas de vele seguidos estamos estamos muy velezanos